Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Viernes soleado y no con tanto calor como en jornadas anteriores en la isla de Lanzaro. Te estamos viendo imágenes desde el entorno de la capital. Algunas nubes bajas por el norte, el oeste y la isla de La Graciosa. En el resto disfrutamos del sol. Quedan restos del humo de los incendios de Canadá que poco a poco irán a menos a lo largo de la tarde. Y termómetros que, por ejemplo, en Arrecife superan los 28 grados a esta hora de la tarde. A destacar, el viento sopla el alicio con intervalos de fuerte y rachas locales que en zonas de interior y la mitad sur superan los 60 o 70 kilómetros por hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy han bajado algo las temperaturas. Lo notamos sobre todo en los pueblos del norte, de medianías y de cumbres, en las islas de Mayorlieve, también en Lanzaro y Fuerteventura. Y de cara a este primer fin de semana del mes de julio, seguirá esa tendencia a la baja de los termómetros con régimen de alicios, con nubes por el norte y ambiente más soleado por el sur. Antes de entrar en detalle con la previsión, vamos a ver los registros que nos ha dejado este primer episodio de altas temperaturas en el archipiélago. Comenzaba el pasado lunes termómetros que, por ejemplo, el lunes se disparaban hasta los 36,8 grados en Tías en la isla de Lanzarote y luego esas temperaturas iban subiendo conforme avanzaba la semana. El martes la máxima se quedaba superando los 39 grados en Tunte, las medinas del sur de la isla de Gran Canaria. Y ese pico de altas temperaturas lo teníamos el pasado miércoles con 40,8 grados, una cifra de récord en el Llano de los Loros, en el nordeste de la isla de Tenerife. El jueves, en la jornada de ayer, la temperatura más alta se registraba en los Chejelipes, en la isla de La Gomera, algo más de 38 grados. Y hoy la máxima, en lo que llevamos de jornada, la hemos tenido en Timijiraque. La pasada madrugada se superaban los 36 grados. Entramos ahora en detalle con la previsión. Vamos a ver primero la imagen general de satélite. Hoy con pocas nubes bajo el régimen de los alicios, retienen esos vientos del nordeste, nubosidad a cotas bajas por el norte de las islas de Mayor Leve. Hoy a menos de 700, 800 metros de altitud dependiendo de la isla. Apenas se aprecian en esta imagen, pero si cambiamos a través del canal visible sí que las vemos a esta hora de la tarde. Tenerife aparece en el extremo nordeste de La Palma, el nordeste del Hierro, parte del norte de la isla de La Gomera. Y son especialmente compactas en el extremo nordeste de la isla de Tenerife, por el norte de Anaga y el norte y la capital, en las palmas de Gran Canaria. Quedan algunas en el norte de la península de Jandía, en la isla de Fuerteventura y por el norte de Lanzarote y de la graciosa jornada. De ambiente veraniego, con temperaturas que todavía hoy superan a esta hora de la tarde los 35 grados en las medianías del sur de la isla de Gran Canaria. ¿Qué es lo que va a suceder a lo largo de este primer fin de semana de julio? El fenómeno más destacable va a ser el viento. Sopla el alicio, especialmente vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas. Rachas que de forma local pueden alcanzar y superar los 70 o 80 kilómetros por hora. Y que por efectos del relieve también se aceleran en zonas del sur y del interior de Lanzarote, en Fuerteventura, afectando principalmente a la península de Jandía. Y no son descartables intervalos fuertes también en las próximas horas y de cara mañana al sur del macizo de Anaga, en la isla de Terife. El domingo el viento perderá intensidad, especialmente durante la tarde. Y por otro lado, ese viento del norte lo que hace es que desciendan las temperaturas poco a poco. En esta animación de temperaturas a unos 850 metros de altitud, vemos cómo se retiran esos tonos fucsias. Aparece un descenso de termómetros en el archipiélago. En el resto, tiempo soleado y con temperaturas en notable descenso. Especialmente las máximas en interior. En la costa, en muchos casos, se superarán los 25 o 27 grados. Y viento alicio. Viento del nordeste que también soplará con intensidad en los extremos noroeste, costa sureste de la isla de La Palma. Rachas locales superando los 60 kilómetros por hora. También en el extremo sur, en Fuencaliente. Y nubosidad de tipo bajo, especialmente a primeras y últimas horas en el extremo nordeste. En general, las temperaturas apenas cambiarán en la costa, descenderán de forma notable, especialmente en zonas de cumbre. Nubosidad de tipo bajo por el norte de la isla de La Gomera. Mañana menos de 900 metros de altitud. En el resto, tiempo soleado bajo régimen de alicio. Rachas locales que pueden superar en el entorno de San Sebastián de La Gomera o el extremo noroeste los 60 o 70 kilómetros por hora. Nubosidad de tipo bajo por el norte de la isla de Tenerife. Más compacta en el extremo nordeste, especialmente a primeras y últimas horas, aunque sin ningún tipo de consecuencias. En el resto, sábado de tiempo soleado, con temperaturas máximas entre 3 y 6 grados menos, especialmente en las medinías del nordeste y del norte. Valores en la costa entre los 25 y algo más de 29 grados. Las máximas mañana en el entorno del Valle de Guimá pueden superar los 32 grados a primera hora de la tarde. Panza de burro mañana en los municipios del norte y la capital en la isla de Gran Canaria. En el resto, sábado de tiempo soleado, quedará resto de los humos del incendio de Canadá, aunque poco a poco irán a menos temperaturas en notable descenso. Aún así, las máximas superarán los 32 grados en puntos de las medinías del sur. Algunos intervalos de tipo bajo matinal por el norte y el oeste de la isla majorera. En el resto, tiempo soleado, temperaturas en ligero descenso en zonas de interior y viento alicio. Con intervalos de fuerte, especialmente durante la primera mitad de la jornada en zonas de interior y la península de Candía. Viento del norte, nordeste, intenso también en zonas de interior y la mitad sur de Lanzarote. Intervalos nubosos por el norte, más compacto a primeras y últimas horas. Y termómetros en descenso. Mañana las máximas, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, se moverán entre los 25 y algo más de 28 o 29 grados a primera hora de la tarde. En el mar, situación complicada debido al viento, especialmente en costas sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. También en alta mar, entre las islas, donde predominan las áreas de fuerte marejada. La situación más tranquila, tanto mañana como el domingo, para disfrutar de la playa. En las costas suroeste de las islas de mayor relieve o las del sur y sureste de Lanzarote y Fuerteventura. Las olas más grandes por el norte superarán los dos metros de altura, aunque mejorará algo la situación en la tarde del domingo. Y antes de finalizar, vemos la previsión para la jornada del domingo. Quizás notaremos algo más de nubosidad, principalmente por el norte de las islas más montañosas. Quizás esas nubes nos acaben dejando algunas gotas, principalmente a primeras y últimas horas en el nordeste de Tenerife o en el nordeste de la isla de La Palma. En el resto, tiempo soleado, temperaturas sin grandes cambios máximas, muy agradables y viento del nordeste especialmente intenso durante la primera mitad de la jornada. Ahora sí, finalizamos con imágenes. Empezamos con la tarde de ayer, los últimos luces del día desde la isla de La Gomera. Presencia de esa nubosidad que en realidad no es calima, sino que es el humo de los incendios de Canadá que todavía tenemos en la jornada de hoy. Así se veían también en la costa sureste de Tenerife, vemos el puertito de Huimar con el amanecer de hoy. Panza de burro por el norte de la isla de Gran Canaria, imagen desde Las Palmas y la playa de Las Canteras. Y terminamos con esa presencia también del humo de los incendios de Canadá desde las cumbres de la isla de La Palma. Primer fin de semana de julio, con temperaturas más propias para la época del año y bajo el régimen de alicio. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo.